Yo no soy perdido para darlos cuenta Es porque se tiene todo, se están llenando hasta que se osentan Yo no voy a saber porque ha sido desolvidado No te explico que ha sido bien adorado Un canario tan bonito que nació de pronto no hay de abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarnos Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Te buscamos como queramos Allá nunca hablamos cuando nadie me supo decir la verdad Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Cada pétalo de aquella rosada roca que yo te compré Y las cosas que no entiendo hoy vienen la vida Es porque no hay cabida sentir de un buen corazón Yo si tú también piensas lo que pudo ser la historia de amor Yo te quisiera dar mi amor rito y juro Nunca te me sentí tan seguro Y al saber que tú eras mi luz Yo voy a llorar y te siento mentido Tú no sabes lo que te has perdido Y al jugador conmigo hayas tú No sabes lo que te has perdido No sabes lo que te has perdido No sabes lo que te has perdido Tú eres el centro de mil cosas fechas que ofrece su mirada Cuando miro la luz unido de estrellas que tiene tu mirada Es que mi pobre corazón Te pide gritos que te escuchen mi voz Quieres llegar con tu espírculos La bendición de Dios, poquito Es que mi pobre corazón Te pide gritos que te escuchen mi voz Quieres llegar, quiere llegar Quiere vivir con tu espíritu y con la bendición de Dios, bolsito Y esto dice, más o menos, así es el respeto Y que seca mi lástima Soy muy bueno, muy loco, más o menos Y de las cosas que me llevan un poco de felicidad Ay, nada como lo ya y con otra que no es Ay, yo soy muy bueno, muy loco, más o menos Por eso viva el amor, viva esta vida que creyendo con Dios Viva loco en el error, loco en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la gracia de Dios Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor